Al ganado bovino, no solo hay que tenerlo bien alimentado, desparasitado, vitaminado, también es necesario mantenerlo bien hidratado. Y es que realmente un bovino, sobre todo los que están jóvenes, que estén sufriendo un proceso de deshidratación, puede llevarlo a la muerte en cuestión de horas, señores. En cuestión de 48 horas usted puede perder a ese animal, por no saber hidratarlo. Los rumiantes requieren de grandes cantidades de agua para su óptimo desarrollo. Si bien, sus requerimientos varían de acuerdo con la actividad, la lactancia, la tasa de aumento de peso, el estado de preñez, la dieta y la temperatura del ambiente, entre otros. Generalmente deben consumir entre el 8% y el 10% de su peso en agua cuando son adultos. Los terneros son más susceptibles a una deshidratación. Y bueno pues, nunca hay que permitir que un animalito de estos necesite de un suero vía intravenosa. Pero como a muchos ganaderos nos ha pasado, pues acá les voy a dejar este video, acá les voy a explicar en este video, cómo colocar un suero de la manera más fácil sin arriesgar la vida de ese animal. Así que pues, en virtud de que muchos ganaderos no tienen el acceso a un veterinario o un zootecnista de inmediato, pues porque estas son cosas de emergencia, es muy necesario que el ganadero o el corralero sepan cómo colocar un suero. Entonces, como muchos no lo saben, acá les dejo un video de cómo colocarlo de una manera mucho más fácil, es una alternativa mucho más fácil y que no pondrá en riesgo la vida del animal, ya que poner un suero intravenoso es sumamente delicado. Así que acá les dejo señores este video de cómo colocar un suero intravenoso de la manera más fácil. Bueno, en este caso no nos vamos a ir por medio de una arteria, por medio de una vena, sino que nos vamos a ir a la zona del peritoneo. ¿Y qué es el peritoneo? El peritoneo es una membrana cerosa formada por tejido conjuntivo que posee dos hojas. Una es el peritoneo parietal, que cubre las paredes internas de la cavidad abdominal, y la otra, llamada peritoneo visceral, envuelve total o parcialmente las vísceras abdominales y les brinda sostén mediante pliegues. Vaya, el peritoneo está en la parte derecha del estómago, vaya, a la misma altura que está el rumen en la parte izquierda del estómago del animal. Entonces, para que ustedes tengan una idea, pues es exactamente un triángulo. Vaya, donde vamos a colocar la aguja que va a servir para aplicar el suero, va a ser exactamente en este punto del triángulo. Para que ustedes tengan una idea, en este ángulo del triángulo, pues. Van a decir, bueno, y este cabrón del chero ranchero, solo pájano da, solo es pájano. Bueno, pues, a lo que te truje, ruge. Vamos a ver el video de cómo se debe de colocar un suero en el peritoneo, cuando no se puede colocar vía intravenosa. Una de las maneras, pues, más fáciles de colocar un suero, si por algún motivo, pues, tenemos una emergencia y no, pues, se nos dificulta encontrar la yugular o, pues, de alguna manera, pues, este, la vaca no da las posibilidades de ponerle un suero en la yugular, existe la región del peritoneo, ¿verdad? Es un método, pues, mucho más, más sencillo. El efecto de la medicina, de la aplicación, de lo que se le va a colocar, tarda aproximadamente 30 minutos, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a proceder a colocar un suero, ya lo tenemos ahí listo, como podemos observar acá, ya lo colgamos, el suero y todo, pues, a una elevada, pues, altura. Primero, pues, este, antes que todo, pues, vamos a procurar que la válvula esté cerrada. Luego de esto, acá, pues, esta es una pieza para colocar el suero, ¿verdad? Y acá, pues, esta punta es la que se la va a colocar acá, ¿verdad? Se inserta hasta el fondo. Ok. Muy bien. Vamos a abrir un poco la llave para sacar el aire. Bueno, ya una vez, este, colocado, pues, el... El suero y todo, ¿verdad? Ya sacamos el aire. Ya llega hasta por acá, entonces, vamos a colocar, pues, lo que es la aguja. Cabal en esta esquina del peritoneo, ¿sí? Ojo aquí. Vamos a usar la aguja calibre 16, o sea, la más gruesa que encontremos en el agroservicio y la más larga. ¿Verdad? Para que haya una buena penetración y no haya un derrame de líquido, pues. Ok. Ahí estamos. Y bueno, damos paso, pues, al suero. ¿Verdad? Ya se ve la velocidad. Acá en el peritoneo, en el peritoneo, pues, podemos dar todo el... Todo el paso abierto. Podemos abrir todo el... Todo el líquido sin ningún problema. ¿Verdad? Que la vaca, pues, no va a sufrir ningún efecto secundario debido a eso, ¿verdad? Porque va en el peritoneo. Si fuera en la yugular, sí tendríamos ese cuidado, ¿verdad? Porque puede sufrir un shock, pero acá no. Entonces se le abre todo el suero, pues, y ya. ¿Verdad? Y bueno, en cuestión de media hora, pues, ese suero, pues, ya ha sido vaciado, ¿verdad? En el peritoneo, pues, de nuestra paciente. Bueno, eso es todo, amigos. Hemos visto una de las maneras más fáciles de colocar un suero intravenoso. Si bien, pues, este, va en la parte del peritoneo, eso, pues, hace su efecto hasta la media hora. No es un efecto inmediato, ¿verdad? Hasta la media hora, una hora, empieza a hacer el efecto. Pero sí, se los recomiendo para aquellos, pues, que realmente no pueden poner un suero en la vena, pues, o, pues, como es más complicado, pues, no lo pueden hacer. Bueno, entonces es una de las maneras más fáciles de hacerlo. Ahora, si ustedes, pues, tienen una vaquita, una chiva, una novilla, ya tirada en el suelo y en las últimas, pues, este, lo más recomendable ahí, pues, es ponerla, pues, en la vena, pues, en la arteria, porque, o sea, el efecto es de inmediato. El animal va a sentir la mejoría inmediatamente. Sobre todo aquel animal que ha sido derribado por una hipocalcemia o una hipofosfasemia. Entonces, pero sí, señores, ustedes pueden usar este método por medio del peritoneo y sí funciona. No tengan temor. Ahí en el punto donde yo les dije, ahí se deja ir y a chorro abierto, pues, el suero, ¿verdad? Está comprobado, no es un invento mío, sino que está comprobado, pues, ya, o sea, por la ciencia, va, o sea, los médicos veterinarios. Y bueno, pues, un saludo para mi amigo y maestro, el ingeniero zootecnista, don Carlos Boto, que me enseñó, pues, esta técnica de hidratación, ¿verdad? Entonces, cuando poner, cuando hidratar un animal por estos medios, cuando usted, pues, este, realmente ya ve, pues, que el animal presenta ya la sintomatología de una deshidratación severa. Y eso lo muestro yo, pues, en el video anterior, ¿verdad? Por eso les digo, suscríbanse para que ustedes vean todos mis videos y ahí están, pues, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que ya están en la etapa 3 de deshidratación, pueden hacer eso. Pero no deberían de dejar que sus animales lleguen a esa etapa, pues, sino que cuando un animal está enfermo, ustedes lo ven con diarrea, lo ven que no quiere comer, inmediatamente el suero. Ojo aquí, aquí se me olvidó especificar inmediatamente el suero vía oral. Usted va a hidratar a ese animal vía oral. O sea, no va a esperar a que ese animalito caiga al suelo para, para hidratarlo, no. Usted va a empezar nomás enferme un suero oral. En, en un video, pues, voy a hacer otro video de cómo hacer un suero oral, en un excelente suero oral, pues. Usted mismo lo puede hacer allí en su rancho, pues. Y luego, pues, a darle el tratamiento que amerita, pues, este, el animalito. Pero de lo contrario, pues, si tiene alguna otra enfermedad, inmediatamente a hidratar a ese animal. Eso es vital. Eso es vital, señores. Pero entonces, viene, viene otro video. Este video, pues, es una parte, y luego está la anterior. Viene otro video acerca de cuándo poner un suero a base de calcio. Por ejemplo, el calfón, pues, cuándo ponerlo. Y, 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 cuál es, eh, qué es lo que, que hace este suero, pues. ¿Verdad? Y luego, después, viene otro video, otro video de cómo poner un suero directamente en la vena. Pues, para que digan, hombre, este chero ranchero. Oles, pájaro, que yo quiero aprender cómo se pone un suero en la vena. Bueno, pues, en el siguiente video ustedes van a ver también cómo se pone un suero en la vena. Ya directamente en la yugular. ¿Verdad? Pero yo les muestro este método para aquellos que se les hace difícil, pues. ¿Verdad? Y que están allá en el cantón, pues. Miren, señores, si, si, si. Acá, pues, este, yo no es que quiera enseñar algo nuevo. Ni algo que ya muchos saben. ¿Verdad? O sea, porque esto es para aquellos ganaderos que están allá lejos en su cantón. Luchando con sus vaquitas, hombre. Y no tienen acceso inmediato a un veterinario. ¿Verdad? Entonces, acá ellos se pueden guiar con sus, con sus vaquitas, pues. Vaya, cómo poner un suero. Y esta es una manera fácil. ¿Verdad? Cualquier duda, cualquier comentario, pues. Yo muy amablemente se los voy a contestar. ¿Verdad? Me voy a tardar un poquito, pero. Con mucho gusto yo se los voy a contestar. Si alguien quiere hablar directamente a mi WhatsApp. En un comentario déjenmelo. Yo ahí le dejo mi teléfono. Yo con mucho gusto. Les voy a contestar. Tal vez me tarde un poquito. Pero si también los voy a atender. ¿Verdad? Entonces. Suscríbanse, hombre. Suscríbanse a mi canal. Vienen más videos. Todo para seguir aprendiendo sobre la ganadería. Un saludo para mis amigos de Argentina, Brasil, de Chile, de Uruguay, Paraguay, de Perú, Ecuador, Bolivia. Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México. Mis compatriotas salvadoreños. Saludos a todos los amigos que están ahí en Estados Unidos, en Canadá, trabajando, luchando por su tierra, por sacar adelante a su país y a su familia. Un saludo para los hermanos que están ahí en España, en Italia y en otros países de Europa que me han saludado. También a los amigos de Puerto Rico, también a los amigos de Puerto Rico, de Cuba, de República Dominicana, también me han saludado. Para los amigos de Belice también. Un saludo muy especial. Y hablo para ustedes. El chero, ranchero. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!